Antonio, con esa cucharada yo siento no solamente el sabor de una provincia, pero el sabor de un país entero. ¡Viva Argentina! ¡Bravo Antonio! ¡Bravo, bravo, bravo! Bienvenidos a Notivisa. Hoy vamos a ver el resumen del programa número 46 de Masterchef Argentina, el cual fue televisado el día lunes 22 de mayo del 2023. Esta fue la primera noche de arrepechaje. Entraron nuevamente a la pantalla Emilio, Delfina, Carlos, Estefanía, Micaela, Agustín, Juan Ignacio y Antonio. Los primeros tres días de arrepechaje, los mejores dos platos subirán directo al balcón y van directo a la gala de arrepechaje del próximo día domingo. El desafío de esta noche fue realizar un plato que convenza a los chefs, quien tiene que volver a la competencia. Para esto, los cocineros contaron con tres minutos para ir al mercado y 60 minutos para cocinar. Pero atentos a esto, antes de que se enciendan las cocinas, los chefs les pidieron a los cocineros que cuenten la cantidad de ingredientes que sacaron del mercado. Y por cada uno debieron de restarle 30 segundos. Juan Ignacio le descontaron ocho minutos y medio. Presenta primero su risotto de hongos. Germán le criticó la cantidad de hongos que lo hizo invasivo. Para Betular fue como chupar un pino. Estuvo muy bien, pero menos la cantidad de hongos para la próxima. Para Donato le faltó un poquito más de queso o sal para resaltar otros sabores y no solo el hongo. En el segundo lugar, Micaela, quien contó con 13 minutos menos. Presentó unos canelones con ricota y acelga. Betular indicó que fue políticamente correcto, pero que le faltó algo de sabor. A Donato coincidió también y no le sintió lo suficiente al plato. Germán indicó que esperaba un poquito más de ella. Por tercer lugar va Antonio, que presentó su zapallo cabutia relleno de guachalocro. En tercer lugar, luego de haber empezado a cocinar después de pasados los 11 minutos. Donato comentó que sintió el sabor de un país entero, con solo haber probado una cucharada. Para Germán, este fue el camino por el que Antonio tiene que seguir hasta el final. Para Betular, el plato fue contundente, simple y perfecto. Delfina encendió su cocina luego de 9 minutos y pasó al frente a presentar su plato en cuarto lugar. Luego de tener problemas con la masa, presentó una copa de masa sablé. A Germán le gustó la masa. La presentación para él fue maravilloso. Para Betular estuvo súper bien logrado, pero justamente para Donato también estuvieron los sabores bien mezclados. Aunque la presentación no fue la correcta, ella se la rebuscó y parece que logró su cometido. Emilio presentó una copa de tres muses en quinto lugar. Él encendió sus hornallas luego de los 5 minutos. Betular le indicó que debía haber elegido el chocolate blanco o la mermelada de frutillas, ya que los sabores fueron muy dulces. Para Donato, el orden de los ingredientes hubieran cambiado en algo, así que estuvo empalagoso. Para Germán estuvo además agregarle samballón y crema al chocolate blanco, porque no llegó a endurecerse bien, ya que había cocinado este en los últimos minutos. Estefanía en sexto lugar, siendo la primera en cocinar después de los 4 minutos, presentó un rojel. Para Germán estuvieron muy gruesas y crudas las masas. Para Betular fueron como colchones o almohadones con dulce de leche. Y Donato también indicó que le salió muy pero muy mal, esta vez pulgar hacia abajo. En el séptimo lugar pasó Carlos, presentando su bifado con papas, batatas y hongos, luego de haber tenido 7 minutos y medio para cocinar. Él contó con la ayuda de Germán, quien lo ayudó a elegir la vajilla. Donato procedió a agarrar el bife con la mano para probarlo, y pensó que Carlos no volvió con nada nuevo, pero que lo hizo muy bien. A Germán le pareció lo mismo, pero le mencionó que estaba muy pero muy bien hecho, y que le quedó impecable con todos los ingredientes. Pero para la próxima debería innovar más. A Betular también le gustó, pero pidió más para la próxima etapa. Agustín presentó un ceviche vegano en el último lugar, y contó con 14 minutos y medio menos para preparar su plato. A Betular le gustó, indicó que es muy pero muy difícil hacer un ceviche de hongos. Para él no hubo nada de más en el plato, y todo estuvo perfecto. Donato vio logrado el sabor, color y textura. Para Germán estuvo muy pero muy bien, todo el plato sumó, y no tuvo nada que le reste. Los mejores dos platos que subieron al balcón fueron los de Antonio y Carlos, quien van directo a la gala del domingo. Los demás participantes deberán competir nuevamente mañana, en esta sala de repechaje. Así que querido amigo o amiga, si no estás suscrito, te invito a suscribirte, le podés dar un like, un pulgarcito hacia arriba, para ayudarme a que el video se siga posicionando, y crezcamos más como comunidad. Muchísimas gracias amigo o amiga, te mando un cordial saludo, abrazo, chau, chau.